Bueno, pues... Espera, espera Raúl, espera que... Tú me das el ok, ¿vale? Sí, exactamente. Jimmy, tú mandas. Venga, acabo de pillar aquí a Raúl minutos antes de empezar el evento y como tengo siempre, me llaman Jimmy el Rápido con la cama preparada, la cámara. A ver Raúl, ¿de qué vas a hablar? Explícanos de qué va el tema hoy de la ponencia. Bueno, nosotros venimos como siempre a evangelizar y venimos a hablar de un tema bastante nuevo que para nosotros es un concepto nuevo que es lo que nosotros llamamos los viajes sociales y todo esto viene, ¿sabes? Si hacemos un resumen rápido de lo que es la historia de Internet viene de, bueno, el nacimiento de Internet yo creo que produjo un tema muy bueno y es que revolucionó la búsqueda de información. La búsqueda de información sobre viajes o sobre destinos turísticos. Pero con la explosión de los medios sociales yo creo que lo que ha pasado es que la decisión del destino turístico ahora se está tomando de Internet. Por lo cual el nacimiento de Internet produjo una revolución en lo que era la búsqueda y con los medios sociales o con las nuevas webs de nueva generación que son los viajes sociales se ha producido una revolución en lo que es la decisión del destino turístico. ¿Y por qué se ha producido una revolución en la decisión del destino turístico? Básicamente porque la decisión del destino turístico hasta este momento se estaba tomando en el mundo offline, en el mundo real. Yo me sentaba contigo Jimmy, nos estábamos tomando un café y en un momento determinado tú me decías oye Raúl, tienes que ir a conocer Costa Rica que es un paraíso como país. Además de verdad, ahí coincidimos totalmente. Entonces, ¿por qué esa información tiene más valor que lo que me diga un folleto publicitario o lo que me diga un anuncio de televisión? Básicamente porque yo tengo confianza en ti y tú me das creibilidad. Pues eso es lo que está pasando ahora con los medios sociales y con las webs como Minube que se dedican a los viajes sociales. Intentan promocionar un destino turístico basado en las experiencias de personas que nos conocemos o que están dentro de nuestro círculo de confianza. Y básicamente venimos a hablar de eso. Yo creo que esto es realmente una verdadera revolución en todos los sentidos y ahí está Minube. Minube intenta, y tiene un objetivo muy claro desde que nació, que es cambiar la forma en la que están tomando las tomas de decisiones de destinos turísticos y donde los usuarios juegan un papel crucial y determinante para esa toma de decisiones. Oye, ¿y cómo nace esto de Minube? Bueno, Minube es una startup nacida hace un año y medio, en el año 2007, en noviembre del 2007, y nace un proyecto de garaje. Tradicionalmente, pues nada, nos juntamos dos personas. Yo soy el socio fundador, empiezo a llamar a mi familia, a mi primo, a amigos, compañeros. Empezamos a hacer contratación de personal y teníamos una idea muy clara que lo que hicimos fue estudiar el proceso del viaje. Lo que nos dimos cuenta es que el sector era muy transaccional. Solo había webs de éxito que se dedicaran a la venta de billetes de avión o a la reserva de hoteles. Pero el proceso del viaje era mucho más completo. De hecho, ya se estaba hablando de conceptos como el nuevo viajero del siglo XXI, donde la gente compartía contenidos, compartía vídeos, subía fotos. Y donde había, antes de realizar el viaje o de la compra de un billete de avión, había un proceso inspiracional de un destino turístico. Había una planificación de un viaje que se basaba en recomendaciones de otros usuarios. O sea, había un proceso del viaje que era mucho más completo que el meramente transaccional. Y entonces ahí es un poco cuando decidimos lanzar mi nube. Después de un año y medio, la verdad es que los hitos son importantes. Estamos casi en 700.000 usuarios únicos al mes, con más de 3 millones de páginas vistas. Y bueno, intentando ir paso a paso como una hormiga, pero con buen rumbo, ¿no? Y oye, y las primeras veces que hablabais con el sector, con los hoteles, con los otros parques del sector, y les explicabais vuestro proyecto, cuál era la reacción. Me imagino que debía ser como estos chavalines. Sí, sí, sí. Pero esto lo hablábamos tú y yo, Jimmy, esta mañana, ¿no? Si en el año 98 nos fijábamos, las personas que hoy están liderando las principales empresas de viajes por Internet en España, es decir, las personas que lideran eDreams o que lideran atrapaló.com, esos fundadores eran personas que no venían del sector viajes, eran personas que venían de Internet. Y yo creo que después de 10 años, ¿sabes? Han aprendido mucho del sector y se han conseguido ser expertos, ¿no? En nuestro caso pasa algo parecido, ¿no? Éramos jóvenes, emprendedores, con mucha pasión por lo que hacíamos, pero sin conocimiento del sector viajes. Pero aún así, en dos años, hemos aprendido y sobre todo yo creo que somos personas como muy abiertas y sobre todo que intentamos aprender de todo y de voces expertas como vosotros, ¿no? Oye, pero lo que sí entiendo es que sois apasionados viajeros, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso es crucial ahí. Hay una clave ahí, eso es crucial. O sea, es para entender también y para revolucionar un sector, cuando tu objetivo es ese, tienes que ser viajero, está claro. Y te das cuenta que nosotros hace cinco años, ya cuando empezábamos a realizar viajes, hacíamos el viaje de otra manera. O sea, buscábamos información en medios online, planificábamos nosotros nuestro propio viaje, construíamos nosotros nuestro viaje, decidíamos a dónde queríamos ir, qué queríamos ir a ver. Es decir, a mí no me lleves, no sé, te pongo, a mí no me lleves a unas piscinas naturales donde voy a tener un montón de gente si a mí no me gustan las piscinas naturales. Llévame una playa que para mí es el paraíso. Por lo cual, yo nos dábamos cuenta, o sea, en los nuevos viajes nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? De que construimos nuestro viaje a nuestra propia medida. Pues nada, gracias Raúl por la entrevista, gracias por intentarlo ahí porque estáis haciendo un gran trabajo y sois un referente. Y nada, que mucho éxito. Muchas gracias, Jimmy. Venga, hasta luego.